Música Que se amó Ed, Don Periñón Todas las niñas traen de Cristian Dior Y en la cajuela se ven los cuernitos Y aquí a un lado traigo la nueve tiros Rosa pastel es el color de la rosita que elina lo oyó Acompañada de un buen guaxecito Pa' andar a gusto sobre los motivos Empecé chambeando en lo derecho Y nada hoy no llegó La perseverancia me hizo llegar Hasta donde ahorita estoy Y la vida me dio sorpresas bien cabrón Lo que merezco ya lo tengo hoy Y lo que falta es el perdón de Dios Que se amó Ed, mi pa' La B y la R Miran bien, todo cambió Aunque por poco casi me les voy En las unas arenas levantando Se escucha el súper cuando abra mando Así no fue, pero se dio Y hoy lo disfruto porque me costó Monclero a Miri, hielo en la suela Vuelan los corchos, gol de las botellas Van muchos goles, partidos ganados Las ventas al por mayor Y más que al cien andamos de este lado Mandándoles lo mejor Y el que me conoce sabe muy bien quién soy Bajo perfil, más no me escondo yo Y los cuernitos listos pa' la acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!